Lo que sucedió a mediados de este año con bloqueos y manifestaciones en Pérez Celedón fue uno de los hechos que quedaron enmarcados dentro de las principales coberturas que tuvo que brindar la Fuerza Pública en el Valle del General durante 2019. Bueno, realmente ha sido un año muy parecido a lo que hemos tenido a nivel nacional, mucho movimiento social, que hemos tenido básicamente en los tres cantones, principalmente en Pérez Celedón, tuvimos a inicios de año, a mediados de año, mucho movimiento social con estudiantes, con camioneros, que es poco el común denominador que hemos tenido a nivel país, pero que dentro de la institución de Fuerza Pública siempre lo hemos abordado con diálogo, tratando de resolver las situaciones a la forma de los costarricenses, un poco llegando a acuerdos y tratar de que la situación no se salga de su curso normal. En cuanto a la actividad delictiva, los números que se manejan en cuanto a delitos contra la propiedad, deja sensaciones positivas en las autoridades, tomando en cuenta los cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. Fuera de la parte estrictamente social, ya las partes de fenómenos delincuenciales como tal, la región que comprende no solamente Pérez Celedón, donde estamos, sino Buenos Aires y Osa, ha generado números positivos en cuanto a lo que serían delitos contra la propiedad específicamente. El trabajo en este cierre es importante para mantener los números a la baja en cuanto a estos delitos. Entonces, viendo la estadística criminal del 2019 en comparación con el 2018 específicamente hablando, pues han sido resultados de un aproximado de menos 16% menos en delitos contra la propiedad. Entonces, nos augura por lo menos que para diciembre, que es realmente la recta final de año, esa sea la tendencia, que no se nos complique el año y que podamos cerrar con esos números positivos. Además, la Fuerza Pública ya tiene su cobertura en zonas de recreo, donde la visitación aumentará en los próximos días.